En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos sacado el máximo provecho a esta estancia, una cocina unida al salón. Hemos hecho un diseño en forma de L con península, pero te voy a contar todas las medidas y cómo hemos distribuido este proyecto. Y quiero decirte una cosa, ni te imaginas de qué color es el interior de los muebles altos. Quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que decirte que enhorabuena porque aquí puedes recoger muchísimas ideas. Te animo a que te pases también por nuestra cuenta de Instagram y por nuestra página web. Tienes las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información todavía no consigues hacer el proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas aquí, justo aquí en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de los que a mí me gusta. Cuando la cocina se une al salón y forma toda una misma estancia. ¿Y qué medidas tiene este trocito donde hemos sacado la cocina? 3,13 metros desde la pared hasta detrás de las torres y 2,53 metros desde la encimera hasta donde termina la península. Puedes echar la cuenta, vas a ver que no hay demasiados metros cuadrados, pero te puedes sorprender de todo el amueblamiento que hemos conseguido sacar, aparte de un diseño tan bonito y tan acertado. ¿Qué materiales, qué acabados hemos utilizado para este proyecto? No te lo voy a contar porque hoy no estoy yo solo en el canal. Hoy también está Estela, bienvenida Estela. Hola Dani, ¿qué tal? Hola familia de cocinólogos. Bienvenidos a un nuevo programa y encantada de acompañaros en esta ocasión, en este proyecto que es muy especial. Como bien has dicho, aunque el espacio no es muy amplio, pues hemos conseguido una cocina práctica, cómoda y muy sencilla en este proyecto. Tiene unos colores, un color madera en color blanco con una encimera muy bonito. Me encantaría que explicaras a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas qué acabados se han diseñado y se han utilizado para este proyecto. Claro que sí, vamos allá. Como no contábamos con muchísimo espacio, lo primero que decidimos fue una combinación de colores claros. A nuestros clientes les apatecía muchísimo una cocina en tonos nórdicos, pero no jugar con las maderas más tradicionales. Por eso hemos apostado por el nuevo roble en vertical. Ya sabéis que nuestras maderas se pueden elegir con beta en horizontal o con beta en vertical y en este caso decidimos beta en vertical para la zona de columnas. Para toda la zona de los muebles bajos, isla y zona de altos, hemos elegido el blanco mate, nuestro blanco Innsbruck. Y como era una reforma, una antigua vivienda transformado en un hogar cómodo y acogedor y totalmente moderno, decidimos no azulejar el frente y utilizar Dectonucairos para la encimera, para la isla y para proteger toda la zona de cocción. De esta manera hemos conseguido este proyecto tan bonito. Quiero que te fijes cómo hemos hecho el cierre al techo en este proyecto de cocina y es que hemos utilizado pladur. A nosotros nos gusta mucho cerrar en pladur porque queda 100% hermético y al pintarlo igual que el techo pensamos que queda muy bien disimulado en el entorno de la cocina. Te decía al principio del vídeo que ni te imaginas de qué color era en el interior de los módulos altos. Es que los estamos viendo en color blanco, pero fíjate este golpe al abrir encontrar el color grafeno. Este prácticamente negro que tenemos para el interior de los módulos. O sea, me encanta. Y además, lo que digo en muchos programas, cuando tú estás enfrente en una barra o en una mesa en un proyecto de salón-cocina siempre tienes la oportunidad de ver el mueble por abajo. Por eso es súper importante cuidar el acabado interior de los módulos. Me parece espectacular este color grafeno. Le da una sensación a la cocina completamente diferente y además puedes hacer que con esto se diferencie completamente de cualquier otro proyecto de cocina. Importantísimo también la iluminación. Claro, necesitamos luz. ¿Dónde instalamos nosotros la luz? Siempre en la parte delantera para que bañe perfectamente toda la encimera. Y con nuestro nuevo pequeño interruptor, que además viene en color negro, es prácticamente inapreciable el interruptor para encender estas luces. Vital la iluminación. ¿Sabes qué altura tiene el mueble abierto, el mueble plegable? ¿Sabes qué altura tiene ahí arriba? Estamos en 2 metros con 46 centímetros. Y algo que es importantísimo es nuestro tirador interior. Poder agarrar la puerta por la parte de dentro sin tener que colocar la mano ni tener esa posibilidad de mancharla, creo que es perfecto. Te decía antes las medidas. 3,13 por 2,53. Un poco menos de 8 metros cuadrados. Y en la cocina, en menos de 8 metros cuadrados, ¿cómo puede ser que hayamos conseguido sacar 3 gavetas de 80 centímetros? Parte inferior, perfecto para todas las ollas y para todos los accesorios de cocina, altos. Parte intermedia, un lugar perfecto para dejar fuentes y platos. Y la parte superior, el cubertero. Recuerda que nuestro fabricante de cocina Santos, además, tiene siempre este extra de profundidad. La mayoría de los cuberteros se acaban aquí en 48 centímetros. No voy a abrir todas, pero quiero que veas la sensación. No voy a abrir todas hacia abajo, pero quiero que veas la sensación. Cuando abres estas 3 gavetas de 80 centímetros, con sus 3 líneas intermedias y sus 3 líneas inferiores, cuánto espacio y cuánta visibilidad tienes a la hora de acceder a todos los accesorios que necesitas para cocinar. Bien organizados, bonito en el interior y un espacio gigante. Tiene que ser una maravilla cocinar en esta cocina, que ni me lo imagino, espectacular. Si crees que en esta zona hemos sacado partido, vas a ver ahora cómo son las torres. Nuestra familia quería un espacio donde el salón, el comedor y la cocina compartiesen la misma estancia. Por eso hemos decidido presentaros este proyecto hoy. Un espacio con medidas o dimensiones más pequeñitas, pero que no está reñido a funcionalidad y almacenaje, ya que un buen diseño puede ayudarte muchísimo en tu día a día. Por eso no dejéis de consultarnos en nuestro proyecto online si necesitáis algún tipo de asesoramiento. En esta zona de columnas en las que me encuentro tenemos un ancho de 2,50 centímetros y hemos empezado ubicando la columna de horno y microondas. Siempre os aconsejamos que esta zona de torres esté lo más próxima posible a la encimera, por dos motivos. Todos los utensilios que saquemos de microondas, como un vaso, una taza o un plato, lo tendremos muy próximo a nuestra encimera y sucederá lo mismo con nuestra bandeja del horno. Estas columnas podemos hacerlas a medida, es decir, clientes que sean más bajitos nos pueden pedir el micro a una altura determinada, clientes más altos pueden ubicarlo más alto o ya sabéis que también podemos aprovechar diferentes huecos. En este caso es un horno de 60 con un microondas estándar, pero si vuestro horno es de 45 y queréis más almacenaje, también podríamos modificarlo. Aunque estamos en una vivienda de varias plantas totalmente reformada, en la que se cuenta con una zona de lavandería, donde tienen todos sus productos de limpieza, la tabla de la plancha, el tendal, etcétera, en esta primera planta, en la que se une el salón, comedor y cocina, queríamos una zona de escobas y despensa para no tener que dar 18 vueltas o subir escaleras cada vez que quisiésemos acceder a nuestra escoba eléctrica. Por eso ubicamos un escobero de la medida que nos daba la pared, aproximadamente unos 30 centímetros, y dejamos instalado en obra un enchufe para poder cargarlo. Como es una familia de cuatro y ya sabemos que los niños comen mucho, hemos decidido utilizar nuestro americano de 90, en este caso el de Whirlpool. No necesitábamos toma de agua, por lo tanto, todo su espacio interior es para conservación de alimentos. Y ya sabéis que nuestro frigorífico americano suele medir como 91 o 91,5. El altillo siempre lo ponemos de 92 centímetros de ancho. De esta manera también podemos guardar diferentes utensilios ahí arriba. No somos muy fans de los rincones, y muchas veces nos lo decís en vuestros comentarios, pero eso no quiere decir que porque no queramos aprovechar el espacio de abajo, que yo siempre digo que ganamos salud, porque evidentemente en una gaveta voy a acceder mucho mejor a su interior que en cualquier armario en esquina, no queríamos perder las posibilidades que estos 60 centímetros de encimera por 60 de fondo no se forcían. Hemos creado aquí una zona de desayunador que queda totalmente oculta al resto de la vivienda y hemos dejado conectados unos tomas de enchufes twist con dos tomas de corriente para que todo el frente vaya libre de enchufes. Así tenemos la cafetera, tostador, termomix, etc. Y al ir todo tan cerrado, armarios a techo, altos plegables, zona de columnas, quisimos aligerar un poco y los muebles de estantería siempre nos dan ese toque de ligereza que tanto nos gusta. Tenemos un truco y es aprovecharlo y adelantarlo a la misma medida que las columnas, porque como sabréis, los módulos altos no tienen la misma profundidad que los bajos y de esta manera accedemos muy bien a toda la profundidad del armario. Espero que esta zona de pared de 2,53 de ancho os haya aportado muchísimas ideas para vuestros espacios reducidos. Quería enseñaros cómo hemos diseñado esta parte de la península, pero quiero decirte algo súper importante. Mira qué decisivo es tener el proyecto de la cocina antes de comenzar una reforma para poder marcar y dejar la fontanería en el sitio exacto y de esta forma conseguir este proyecto de cocina y aprovechar mucho mejor el espacio. De esta forma conseguimos colocar una gaveta, el módulo bajo fregadero, de 100 centímetros, un metro, cuatro cubos de basura, un espacio para los productos de limpieza y en la parte superior, nuestra clásica gaveta, un poco menos de profundidad, pero fíjate cuánto espacio para dejar todos los utensilios que usamos cada día en la limpieza de nuestra cocina. ¿Qué hay al lado del fregadero? Nuestro lavavajillas en integración total, módulo en 60 centímetros y también importantísimo, dejar un pequeño frente de ajuste cuando estás contra pared, porque si no, en el día a día no es cómodo que esté tan cerca. Casi 5 centímetros es lo que hemos dejado para que este lavavajillas abra cada día perfectamente. Y sabéis que siempre hago muchísimo hincapié en los pasos que se dejan cuando se diseña una isla o una península. Es fundamental. En este caso hemos dejado 92 centímetros de paso y casi 90 centímetros en esta zona. Ten en cuenta que los frigoríficos americanos, las puertas suelen sobresalir entre 9 y 11 centímetros, dependiendo del modelo. Y seguro que no ha pasado por encima, no has pasado desapercibido toda la decoración que tenemos hoy en la cocina. Me encantan estas tablas redondas y me encanta esa zona de té y de café Estela. Está preciosa esta cocina. ¿Has visto qué bonito? ¿Habéis visto Cocinólogos cómo gana un proyecto con el atrezo y la decoración apropiada? En este caso ha sido gracias a nuestras compañeras de Doña Gila Concept Store, una tienda multimarca que hay en nuestra ciudad, en León, donde se junta el menaje, ropa de niños y ropa de mujer. Y de esta manera nos han dejado todas partes de su atrezo tan bonito y lo hemos podido utilizar en este proyecto. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Estoy segura de que nos van a preguntar en los comentarios, oye, me encantan estos platos, oye, me encantan los cubiertos, quizá este jarrón o la zona de té o la parte que he visto atrás. Tranquilos, tranquilas, no pasa nada. En la descripción hemos dejado el enlace a muchos de los productos y a su página web, porque además tienen venta online, te lo envían en la península donde te dé la gana. Yo me he enamorado del jarrón. Muy bonito. Oye, Estela, la península. Esto parece un trozo pequeño, un espacio pequeño de cocina, pero ¿cuánta funcionalidad tiene esta zona de cocina? Ya sabéis que Decton nos ofrece múltiples posibilidades en cuanto a acabados y practicidad a la hora de ponerlo en marcha en nuestros proyectos. Por eso hemos querido utilizar esta península en Decton con dos funciones. La primera, salvar y darle más almacenaje a la zona de cocción, sacando de ahí la zona de agua y ubicando el fregadero en la península. Y de esta manera también hemos conseguido separar de una manera natural el comedor de la cocina. Muchas veces entráis en el estudio pidiéndonos por favor una isla en vuestra cocina, pero no siempre tenemos los pasos necesarios para que una isla quede lo suficientemente funcional y práctica. Pero no pasa nada. Existen las penínsulas que dan el mismo juego, quedan igual de bonitas y son igual de prácticas. Yo todavía quiero subir la apuesta a esa funcionabilidad, porque aparte de todo eso, de que corta el paso, de que delimita la cocina, fíjate qué espacio para poder trabajar aquí, cocinar, poner una tabla, hacer repostería, que tanto nos gusta. Y fíjate lo que es una barra en la cocina, nosotros que la tenemos en casa. Bueno, esto es un imán para los invitados, para los amigos, para las familias, punto de encuentro y una zona ideal donde charlar, sentar o desayunar de una manera más informal o simplemente disfrutar mientras el chef nos prepara una maravillosa receta. Solo quería decirte, Estela, que lo digo también en casi todos los vídeos, dosificador de jabón importantísimo, no tener que estar todo el día sacando el bote hacia afuera. Grifo dosificador, un fregadero bajo encimera de 50 por 40 centímetros de plados. Una pieza muy bonita que hace que este conjunto tenga mucho sentido. Sin duda, un proyecto precioso, cómo diseñar y cómo aprovechar un espacio de 9 metros cuadrados. Y desde aquí agradecer a nuestra familia de cuatro, este ratito en su hogar, y la confianza depositada en nosotros para diseñarla y darle forma. Gracias. No te marches, porque nos vamos a quedar ahora con las tomas falsas y así nos quedamos siempre con una sonrisa y vemos que esto no es fácil. Pero yo quería darte las gracias por acompañarnos en este programa. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Creo que es el diseño que más provecho se le puede sacar a la estancia que estamos viendo detrás. Podemos echarte una mano. Te lo he dejado todo aquí en el primer comentario y también te he dejado información. Si echas la cuenta, no son demasiados metros cúbicos, pero vas a ver cuánto espacio y cuánto... Y un tren sale de León y otro de Astorga. ¿Dónde se cruzan?